Estamos en el primer Café por el Clima que organizamos entre el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y la RAMCC. Desde el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático estamos implementando la iniciativa Jujuy Verde Carbono Neutral, que es ley desde 2021 con la ley 6.230 y que tiene como objetivo que la provincia de Jujuy sea carbono neutral al 2050. Entonces es imprescindible el involucramiento de todos los sectores del territorio de la provincia, tanto el sector privado como los municipios y en este caso hemos convocado tanto a empresas como municipios de San Salvador de Jujuy más el apoyo que estamos desarrollando desde la provincia de Jujuy. Creemos que la responsabilidad frente al cambio climático es una tarea de todos los sectores, del sector público, del sector privado, del tercer sector y de la comunidad en su conjunto. Así que este primer Café por el Clima impulsado por la red frente al cambio climático, la red de municipios frente al cambio climático y apoyado claramente por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy es un primer paso al poder trabajar articuladamente justamente para hacer reducción de los gases de efecto invernadero y poder tener un mejor mundo para todos. Nosotros a través de la Dirección de Vinculación Estratégica estamos convocando, pueden acercarse a nuestras oficinas en la Secretaría, Mercado Sur, en la planta alta, para que podamos asesorarlos en ese cálculo y que puedan realizar y verificar cómo está la empresa en este momento, qué gases de efecto invernadero se producen mientras ellos elaboran su producto o cómo ellos, digamos, están insertos en esta producción local, cómo también comercializan su producto y cuál es el destino final. Todo esto produce gases de efecto invernadero. Y en nuestro cálculo de gases de efecto invernadero del municipio, uno de los factores importantes es justamente el 47% está producido por lo que serían energías estacionarias, o sea, lo que consumo de agua, de luz, de gas. Entonces, bueno, medir eso para poder ver cómo mejorar y tener una mejora continua en nuestros productos.